Vicepresidenta Elisa, vicepresidente Pedro, buenos días, buenas tardes, compañeras y compañeros constituyentes. Tres ideas quisiera compartir. Lo primero, soy Cristian Viera Álvarez, hijo de Sergio y Nani, profesores normalistas, hermano de Marcela y Sergio Iván, sobrino de Vieggi, yerno de David y Juanita, esposo de Lorena y papá de Francisco Martín, integrante de la Patrulla Conejo. Aprendí de las diferentes presentaciones que escuché estos días que no solo traemos ideas o propuestas, también nuestra biografía. Soy un hombre de la vida cotidiana y como tantas de las aquí presentes, volveré a mi vida que está entre paréntesis. Por eso lo que ayer señalaron y que identifico en las palabras de Constanza Schoenhaupt, Tiare Aguilera y Giovanna Grandón, es expresión de la convención. Es una muestra tan real de nuestro país y nuestra voz, mi voz, no es nuestra, sino que sobre todo de aquellas a quienes representamos. Lo segundo, este edificio tiene historia y memoria. Por aquí han pasado proyectos memorables, pero también es testigo de fracasos y frustraciones. Al lado, en el Senado se fraguó el ruido de sables y por aquí se discutió la reforma agraria. Ayer mi compañero Daniel Stingo señaló que somos herederos y herederos y herederas de generaciones que nos han precedido y han disputado las hegemonías de la época. Una importante impulsada en los 60 y 70 terminó en tragedia e inauguró nuestra propia experiencia del horror. Pero acá estamos de nuevo, tributando a quienes nos preceden, con una nueva generación que recibe la aposta en una propuesta transformadora. Y tercero, Chile es ejemplo de laboratorio de los postulados neoliberales, cercano al test del caso puro. Estas ideas, peregrinas en sus inicios, luego se expandieron por el mundo. Para el caso nuestro, la constitución del 80 impuesta en dictadura contiene enunciados que permiten la consolidación de un modelo que supone una abstención del Estado y el despliegue de la iniciativa privada en todas las dimensiones de nuestra vida. Despliegue que tiene una base, mercantilización. Sin embargo, en julio de 2021 se instala esta convención y el pasado 18 de octubre de 2021, lo que son las cosas, partimos con la discusión del contenido. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque hace poco más de dos años, a partir de octubre del 19, surge un movimiento social de fuerza inusitada que reclama sobre las estructuras que fundan nuestro modelo de desarrollo. Uno de los eslóganes que se ha repetido mucho acá, de ese movimiento ciudadano, inorgánico, difuso y masivo, es que no son 30 pesos, son 30 años. En efecto, el alza de 30 pesos en el precio del transporte del metro de Santiago es la causa desencadenante, inmediata, pero hace años se estaban incubando las razones que en algún momento iban a generar un estallido. Y esas razones las podemos sintetizar en una idea, injusticia y desigualdad en las condiciones materiales de existencia. En Chile comienza la discusión constitucional en serio. Las transformaciones requerirán un par de años. No obstante, por primera vez en nuestra historia, un texto fundamental surgirá desde las bases, de abajo hacia arriba. Y en este escenario se abre la posibilidad inédita de plasmar en la Constitución las bases fundamentales de nuestra convivencia de aquí y para el futuro. Bien lo ha dicho Pablo Lucas Verdú. Las fórmulas político-constitucionales carecen de valor taumatúrgico, pero contribuyen, en la medida que están ahí, en la Constitución, a que la clase política responsable se imponga el indeclinable deber de realizarlas. En el caso de Chile, desde la perspectiva de una democracia social existe una deuda. A pesar de la relativización de los paradigmas del neoliberalismo descarnado, impuesto hasta 1990, persisten los desafíos para una sociedad con mayores niveles de cohesión. Ha habido progresos. Pero en términos de mi compañero Fernando Atria, el neoliberalismo en los últimos 20 años solo tiene rostro humano. Y por eso debemos transitar de un Estado neoliberal a un Estado social de derecho. Pero también debemos avanzar en delegar y flexibilizar el poder. Defiendo el régimen parlamentario, porque no solo enfrenta de mejor manera las crisis, sino que especialmente favorece la delegación de poder y la representatividad. Con un nuevo régimen podemos profundizar la democracia. Y también, por cierto, avanzar en el control del poder. Poder sin control deviene en despótico. Y hemos sido testigos, hasta ayer, cómo ciertos órganos del Estado, con una autonomía malentendida, han actuado en la impunidad y de manera irresponsable. En fin, hoy y para mañana, la nueva Constitución que espero apruebe el pueblo, que sea la oportunidad y el empuje para superar el individualismo posesivo que nos caracteriza. Que desde aquí no solo nazca un proyecto transformador, sino también una manera diferente de compartir y relacionarnos. Muchas gracias.